Un saludo desde la Radio Cubana. Yo soy Andrés. No soy un camarógrafo profesional. Me parece que vale la pena tomar estas imágenes de mis amigos, de mi mundo, de mi barrio. Para honor y gloria de esta revolución. Nelly, ¿qué piensas de la revolución? Y yo, igual que mi vida. ¿Qué piensas? Yo soy Fidelito y voy a morir Fidelito. ¡Abajo Fidel! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo la histónca! ¡Abajo la castra! Alguien se vive al diario. Inventen el trabajo robo. Y compren platos fuentes. Si no, no compren. Ahí me cae si canta. ¡Ele! ¡Cuba! ¡Cuba! Estudio Trabajo Estil. Las partidas para empezar, vencer, vencer. Gracias! ¡Cuba! Gracias por ver el video.